El Bebé A jugar, turu 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 El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómate la turuturutú, clic 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 Es el fin turuturu, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón bajó Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty discapó en la pared Humpty Dumpty Humpty cumpleaños y hombres del rey Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse ¿Por qué usas agua? ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda, 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 banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¿Por qué usas agua? Sí, mami, estoy mejor Gracias Me duele mucho Bu, 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 bu Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada, ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos Bu, 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 bu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la jijis Cinco bebés Saltaban en la cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ma llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama El se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí 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 Gracias, mamá ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no No Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, 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 mami ¿Puedo comer un pastel? Dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya, yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va, charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm... déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va El león en el autobús rugiendo va Por toda la ciudad ¡Je, je, 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 Alegres van, alegres van, los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Música Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas ¡Suscríbete al canal! 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 La anciana Hobart fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos cuando regresó él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno Urano, Neptuno, Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Holo, hiero Gracias.